Un accidente laboral ocurrido hace más de 10 años, hoy tiene a José Segovia incapacitado para trabajar. Esto es lo que asegura en su relato este hombre que con dolor y tristeza señala que su ARL no da respuesta a su necesidad de atención y se niegan a continuar el tratamiento que médicamente le fue asignado según su dictamen médico. Sufrí un accidente el 10 de marzo del 2010, entonces el accidente está reconocido por la ARL y por la empresa, entonces está calificado en primera y segunda instancia por ambas juntas, Juntas Regional y Juntas Nacional 2016, Juntas Regional 2017, Juntas Nacional. Tengo pendiente una reconstrucción total de la rodilla, el médico ortopedista Orlando Spitian, Aconcha, en el año 2018 me hace una resonancia y encuentra la ruptura del menisco medial interno roto, sugiere una nueva androscopia, mientras el tiempo lo amerite para la reconstrucción total de la rodilla. Llegamos al caso que la entidad ARL Colpatria se niega a darme los procedimientos para la cirugía. José es claro al decir que se ha comunicado en repetidas ocasiones con diferentes entidades para buscar una respuesta que le permita proceder con la continuidad del tratamiento, dadas las circunstancias en las que se encuentra su rodilla ante su incapacidad, pero hasta el momento no ha sido atendido. Estoy haciendo esta denuncia directamente con el objetivo de que llame principalmente al juzgado cuarto, al juzgado segundo, que son entidades competentes, pero está ahí no, que enmenden el error que cometieron, porque supuestamente cualquier persona que no conozca de ley enseguida lo analiza, dice cómo que es que la secuela de un accidente laboral la va a tener que asumir la EPS, entonces ahí lo ponen al paciente, lo ponen al paso de la muerte. Ya son cinco años los que lleva esperando respuesta José Segovia exigiendo un trato digno ante su caso, mientras tanto a este hombre su situación le impide trabajar, razón por la cual dice que se le hace aún más urgente la atención a su caso.